Otra vez jugando con mi amor, diciendo que ya no me necesitas ¿Por qué un día te me das y al otro no te me quitas? Otra vez volviendo a repetir, que todo fue un error, una diablura ¿Por qué un día huyes de mí y al siguiente me buscas? Tú me estás volviendo loco corazón, tú me estás haciendo malo porque sí Tú me estás rompiendo el alma y es que ya no tengo calma, ni contigo ni sin ti Tú me estás volviendo loco corazón, tú me estás robando ganas de vivir Y no hay modo de curarme porque no puedo quedarme, ni contigo ni sin ti Otra vez hablándome de él, diciendo que es aquel a quien tú amas ¿Por qué un día me traicionas y al siguiente me llamas? Otra vez diciendo que te irás y que nunca jamás veré tu cara ¿Por qué un día estoy de más y al siguiente me extrañas? Tú me estás volviendo loco corazón, tú me estás haciendo malo porque sí Tú me estás rompiendo el alma y es que ya no tengo calma, ni contigo ni sin ti Tú me estás volviendo loco corazón, tú me estás robando ganas de vivir Y no hay modo de curarme porque no puedo quedarme, ni contigo ni sin ti Tú me estás volviendo loco corazón, tú me estás rompiendo el alma y es que ya no tengo calma, ni contigo ni sin ti Tú me estás volviendo loco corazón, tú me estás robando ganas de vivir